Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz viernes para todos los que nos están escuchando a través de nuestro Facebook Vida Atlanta. Estamos en una transmisión en vivo en las oficinas del abogado Luis Pérez Eguiarte para hablar de migración, ¿no? Abogado, que es lo que pues las personas tienen muchas preguntas, tienen muchas incógnitas, dudas, y creo que esa es la respuesta que hoy le vamos a dar a todos ellos. Así que si usted tiene una pregunta en el día de hoy, este es un segmento que se ha creado para la comunidad para que usted pueda presentar sus inquietudes con abogados profesionales, y en el día de hoy estamos con el abogado Luis Pérez Eguiarte. Recuerde, déjenos sus comentarios ahí a través de nuestro Facebook Vida Atlanta. Le damos la bienvenida al abogado Luis Pérez, abogado, muy buenos días, feliz viernes. Qué bueno que estamos aquí, abogado, sobre todo, bueno, que hemos escuchado las noticias de las redadas, otra vez. Pero, bueno, cuando las noticias empiezan como a alarmar la gente, pero la curiosidad es que los agentes de inmigración entraron, rompieron las puertas de algunas casas, la semana pasada esto sucedió en la ciudad de Beaufort. La pregunta, y me imagino que muchas de las dudas que tiene la gente es, ¿qué podemos hacer si los agentes de inmigración entran y rompen la puerta de mi casa? ¿Tenemos algún derecho? Obviamente, no hay mucho que se pueda hacer, porque los derechos existen, pero todos los días no es un cambio. Y es muy difícil, de verdad, si hay una demanda, hay una ciudad de las autoridades federales, entonces, porque todavía no sabemos cómo el concepto. Hay una ciudad de las autoridades, hay una autoridad digital, hay una autoridad digital, hay una autoridad de los libros, hay una autoridad de la Comisión local. Hay derechos, sí, por supuesto, todos tenemos derechos, y en principio tenemos el derecho a negar la entrada a cualquier autoridad a nuestros domicilios, si no tienen una orden de llenamiento muy específica, muy clara, en cuanto al lugar, la hora y lo que están buscando. Bueno, pero sí, digo, se dan abusos, no sabemos si esto fue un abuso o fue algo que estaba autorizado de alguna manera, pero sabemos que estas operaciones, por lo general, cuando son por parte de la ICE, es para buscar a personas que ya tienen una orden de deportación y que no han cumplido esa orden de deportación, y más cuando esa orden de deportación es consecuencia de actividad criminal. Así que no tenemos toda la información, yo creo que es importante esperar hasta el final. ¿Cuáles son en ese momento las prioridades de deportación para la inmigración? ¿Cuáles son los casos, no? ¿Cuáles son los casos de prioridad? Dios, la verdad, todos. Personas con convicciones criminales, personas con acusaciones criminales, o sea, que no es necesario ya tener una convicción, basta que haya una acusación. Personas que hayan cometido fraude de alguna manera para obtener cualquier beneficio para trabajar, que son virtualmente, la gran mayoría y así no es que todas las personas que están en el país de manera indocumentada, porque la mayoría están aquí para trabajar. Lo cierto es que son tan amplias esas prioridades que cualquier persona que es cuestionada o detenida por una autoridad migratoria, va a haber alguna manera de que esa autoridad puede incluir a esa persona dentro de las prioridades. ¿Tickets por no licencia? Es una acusación, puede ser una acusación, puede ser una convicción, puede ser, y digo, no tanto los tickets tal vez, sino el hecho de que están en el país trabajando, eso es supuestamente fraude porque no tienen un número de seguro social, son tan amplias que todas las personas están incluidas, así que hay que evitar, digo, de todas las maneras posibles, estar en contacto, entrar en contacto con la policía, con los oficiales del AIS, y la mejor manera de evitarlo, y eso lo repito una y otra vez, es evitar manejar. Tenemos como comunidad que buscar otras maneras de transportarnos, de llegar al trabajo, a la oficina, a la escuela, pero si seguimos manejando, vamos a ser cada vez menos. Ok, vamos a mencionar el teléfono del abogado Luis Pérez, el teléfono es 404-320-0088, 404-320-0088, haga sus preguntas en este mismo momento, si usted tiene comentarios, déjenoslo a través de esta transmisión, el abogado amablemente va a estar contestando las preguntas del público, aquí nos dicen bendiciones abogado, buen día, mi sobrino tiene una orden de deportación porque entró por la frontera, pero está protegido por el TPS, está casado con una ciudadana, ¿él podría arreglar aquí sin salir del país? Bueno, tiene que cuanto antes hablar con un abogado de inmigración, las personas que tienen TPS, y más si tienen una relación, si está casada con una ciudadana, hay maneras de poder obtener la residencia, esta persona tiene un orden de deportación, así que hay que lidiar con eso, en principio sería presentar tal vez una moción para reabrir, no está siendo tan fácil reabrir en muchos casos, pero ahora tenemos una nueva solución para personas que tienen un orden de deportación y que no han salido, como es el caso de este joven, y eso es dos perdones que se presentan de manera consecutiva, el perdón 212 que perdona la orden de deportación y el 601a que perdona el haber entrado de manera indocumentada y haber acumulado más de un año de presencia ilegal. Tiene TPS así que está protegido durante todo el tiempo que tarde en hacerse la petición, en prepararse y aprobarse los perdones, pero está casada con una ciudadana, cada día que pasa, es tiempo desperdiciado, sobre todo que nunca sabemos qué va a pasar el día de mañana con TPS y debe de aprovechar su protección y hacerlo cuanto antes. O sea que esa persona tiene posibilidades. Definitivamente, enormes, muy altas, digo casi seguro, nunca me gusta garantizar nada, pero muy altas. Ah, qué bueno, bueno, eso ya es una muy buena noticia, entonces lo que usted tiene que hacer, la persona que nos envió esta pregunta es marcar al teléfono 404-320-0088 al abogado Luis Pérez Eguiarte, 404-320-0088. ¿Cuáles son los servicios que usted da aquí en su oficina, abogado? Bueno, todo lo que es migración, únicamente migración. Yo me especializo en migración y únicamente doy servicios mediales de migración, de todas las áreas de portación, de peticiones, de trabajo, naturalizaciones. ¿Y cuáles son las últimas noticias que ustedes como abogados y profesionales han escuchado en migración? Bueno, desgraciadamente nada bueno por ahora, aunque lo único positivo es que el DACA en verdad continúa y en verdad hay que continuar registrando a los jóvenes conforme van cumpliendo los 15 años y es muy importante, muy importante que los jóvenes que ya están protegidos presenten sus aplicaciones para la extensión cinco meses antes de que expire. Cinco meses, en verdad, no esperar más porque podrían perder el trabajo. Perder. Van a perder la licencia. ¿Por qué motivo una persona con DACA puede perder este permiso? Porque el empleador no está obligado a mantenerlo empleado si el permiso de trabajo expira. Así que siempre hay que tenerlo vigente y siempre hacerlo con abogados. En verdad, en verdad, ahora hay de abogados a abogados, eso lo sabemos y cada día más hay abogados que son una desgracia, la verdad, pero siempre hay que trabajar con abogados. Busque, consulte dos, tres, busque uno que sienta confianza, pero contrate un abogado. Ok. Contrate el abogado Luis Pérez y guiarte al 404-320-0088, 404-320-0088. Abogado, ¿qué pasa si me para un policía y me lleva por no licencia? Estoy esperando que firmen para la visa U. ¿Podría afectarme o qué tengo que hacer? Por supuesto que le puede afectar. No tiene licencia, no tiene autorización para manejar, no maneje. La visa U dice, ni siquiera le ha firmado el suplemento, no está presentada la petición y aunque estuviera presentada, no le protege, no le da el permiso para poder manejar. ¿Y si ya está aprobada? Bueno, si estuviera aprobada tendría un número de seguro social y tendría una licencia de manejar, pero no tiene licencia de manejar, así que no se arriesgue. Digo, tal vez no termina deportado porque muy probablemente le van a firmar este documento y eventualmente va a tener una visa U, pero le va a costar porque no tiene licencia. Si lo paran, le van a multar y podría pasar vías en la cárcel. Yo no veo para qué arriesgarse. Bueno, esa es la respuesta del abogado Luis Pérez Eguiarte. Otra pregunta, abogado, dice, a mí me agarraron en inmigración en el 2003 cuando entré a este país y me dieron un permiso y más nunca me presenté a la corte. Y quisiera saber si tengo alguna manera de reabrir mi caso. Bueno, primero que nada, muy probablemente tiene un orden de deportación y hay que ver para qué va a reabrir. Digo, ¿qué es lo que busca obtener? Si han pasado 15 años pero no está casado, no tiene hijos, no tiene ninguna razón para reabrir. Eso digo, reabrir sería nada más gastar dinero y buscar que lo saquen del país. Visite un abogado, que el abogado mande a pedir los expedientes, le tome huellas, los mande con el FBI, escuche su caso. En caso de que tenga uno, tal vez ha sido víctima de un crimen, tal vez está casada con una ciudadana, no sé. Algo que en verdad valga la pena buscar reabrir. Reabrir es difícil, pero si se va a hacer es porque la persona tiene una buena oportunidad de obtener un beneficio migratorio, por lo general la residencia. Pero únicamente se reabre si hay buenas probabilidades. Si no, no se toca el caso. Pruebas, ok. Alexander Rodas nos dicen, hola, disculpe, una pregunta. Me casé con una ciudadana y ya me dieron el perdón aquí en los Estados Unidos y me dieron una cita a Guatemala. ¿Será que no hay problema para entrar por las nuevas leyes? Mientras haya contratado a un buen abogado, mientras le haya dicho la verdad a su abogado y el abogado haya hecho las cosas conforme a la ley, no tiene nadie que preocuparse. Si tiene dudas sobre eso, si usted le dijo la verdad al abogado o la experiencia de su abogado, antes de salir consulte a otro abogado. Los perdones son excelentes. El perdón provisional es un beneficio nuevo y poder obtenerlo aquí. Si la persona fue honesta con su abogado, si el abogado fue honesto con el gobierno, si todo se realizó conforme a la ley, no hay nada que temer. Ok. Pero, si se omitió algo, si la persona ayudó a sus hijos o a su cónyuge a entrar al país, si lo habían detenido en diferentes fechas, si hay la posibilidad de que haya acumulado más de un año de presencia indocumentada, haya salido y regresado, eso puede ser muy grave. Porque se puede revocar ese perdón y podría tener un castigo permanente. Así que, si hay cualquier posibilidad de que eso sea cierto, consulte con otro abogado. ¿La persona cuando sale del país tiene que seguir en contacto con el abogado con el que... No, cuando sale del país, no. Cuando sale del país sale por 10 días, sale ya nada más a su entrevista, el perdón está otorgado, pero se puede revocar si es que hubo algo que fuera falso, si hay otras causas de inadmisibilidad. El perdón es provisional y el gobierno, o por lo menos el Departamento de Estado, los consulados, tienen el derecho de revocarlo y aplicar otros castigos. Ok. El teléfono aquí en oficinas del abogado Luis Pérez Eguiarte es el 404-320-0088. 404-320-0088. Noel Domínguez nos dice, hola, muy buenos días, me casaré con un ciudadano y entraré con visa de turista, pero él vive en la ciudad de Georgia y yo vivo en Reynosa. ¿Qué debo hacer? No, primero que nada, no hay ciudad de Georgia. Ay, perdón, sí, la ciudad de Atlanta. Mucho cuidado, porque la visa de turista, una persona que piensa casarse con un ciudadano, que viene con la intención de casarse con un ciudadano, no puede usar una visa de turista y puede ser peligroso. Si cuando entra le preguntan a qué viene, si esta persona dice que viene a casarse, en ese momento se cancela su visa, lo expulsan con un castigo de cinco años. O sea que va a tener que entrar, no puede decir que tiene una relación y mientras no va a entrar, lo más importante, no debe casarse, sino hasta que hayan pasado dos meses después de su llegada y después de esos dos meses puede ir a casarse y puede empezar el proceso de repetición. Bueno, si lo empieza un día antes de esos dos meses, si se casa un día antes de esos dos meses, el caso se va a negar. ¿Qué trámites tendría que hacer? Se considera fraude el entrar con una visa de turista y contrar un matrimonio dentro de los dos meses después de la llegada. ¿Qué trámites? Sí, ¿cuáles serían los papeles que...? Contrate un abogado al que presenta una petición, una aplicación de ajuste de estatus, va a poder obtenerse de su residencia sin ningún problema, pero tiene que esperar dos meses antes del matrimonio y antes de iniciar el caso y asegúrese que se saca un abogado. Bueno, qué bueno. El teléfono 404-320-0088, nos están diciendo a través de Facebook también, dice, tengo un amigo que le pagó a un abogado para revisar su récord, para comprobar si tiene una deportación, ya que él aplicó para el TPS y se movió de donde vivía, pero ya pasaron ocho meses y no le dan respuesta. Ocho meses es normal. Lo que es el FOIA, lo que es el mandar a pedir los récords de una persona, puede tardar hasta un año. Ahora, si hubo una aplicación de TPS que se negó, debe de haber, si la persona tiene copias de esos documentos, eso puede agilizar un poco el proceso, o por lo menos puede darse un abogado con experiencia una idea de qué es lo que pudo haber sucedido. Hay abogados estos días, en verdad, que están anunciándose como abogados de inmigración y en su vida habían prestado estos servicios, ejercido en este tipo de práctica. En verdad, hay muchos abogados que no tienen experiencia. Hay que tratar de buscar los que en verdad la tienen. No es tan fácil saber quién es quién o quién puede tener la experiencia. ¿Y dónde podemos comprobar que el abogado sí es? Que tenga la experiencia. Sí, que tenga la experiencia. La verdad es muy difícil, fuera de recomendaciones de personas que en verdad hayan obtenido, hayan tenido una buena experiencia. Porque hay muchos abogados que han presentado miles de casos por clientes de asilo político, cosas que en verdad no van a prosperar, que nunca van a ser aprobadas, así que lo único que obtienen es un permiso de trabajo por unos años antes de que empiecen los problemas. Y con eso sienten estas personas que el abogado es buenísimo porque les obtuvo el permiso de trabajo. No hay que dejarse llevar por... ¿De qué? Digo, el permiso de trabajo es fácil obtenerlo para cualquiera. Váyase por el abogado que haya ganado, en verdad, haya obtenido la asilo, haya obtenido la cancelación de la deportación. Es que es muy difícil, en verdad, yo creo saber quién es un buen abogado. Digo, váyase con alguna persona que sea honesta, que diga las cosas como son, que le cobre de manera razonable. Pero hay una barra de abogados. Por supuesto, pero lo cierto es que todas las personas, todos los abogados son miembros de las barras. Ok. Cualquier abogado también puede ser miembro de la Asociación de Abogados de Migración. Eso no es una garantía, le placer a la mente. Ok, seguimos con las preguntas del público. Dice, Felipe, soy residente y mi hija nació en México. ¿Qué tipo de visa tendría que pedir para mi hija porque nos negaron la visa de turista? ¿Qué trámite tengo que hacer para tenerla conmigo mínimo en las vacaciones? No, no sé, pero puede tener todo el tiempo, el que quiera, pero contrate un abogado. La visa de turista no puede entrar la hija de un residente como turista, porque no tiene la intención de venir a pasear. Tiene la intención de venir a recibir con el padre. Dice, si le faltan muchos años para poderse naturalizar o no hable inglés y no va a haber manera de naturalizarse, que sería un beneficio que lo hiciera porque la petición sería más rápida. Y la hija en el momento de entrar no nada más a que iría a la residencia, sino automáticamente se convertiría en ciudadana. Y entonces sí ya podría entrar, salir y vivir fuera del país el tiempo que quisiera sin ningún problema. Así que el beneficio es enorme. Esa es mi recomendación, que el padre se naturalice. Pero más que nada, contrate un abogado. Y no me canso de decirlo, porque ya perdió dinero tratando de sacar una visa de turista que nunca iba a obtener. Por lo menos gasten en una consulta y que sepa qué es lo que más conviene por ella, por la niña, qué es lo que más va a tardar, dónde se van a obtener mejores beneficios. Yo no entiendo por qué la gente experimenta con su familia. Sí, es. Bueno, a veces las personas se arriesgan por lo menos para tener un estatus aquí en este país. Bueno, sí, pero ya están aquí, ya arriesgaron tanto, ¿para qué arriesgar más? ¿Para qué arriesgar a que un caso que puede tomar seis meses tarde, seis años, diez años? En verdad, lo veo todos los días, gente que ha perdido oportunidades, gente que ha perdido dinero, creyendo que está ahorrando. No, no va a ahorrar. Es un país de leyes este, y es muy importante contratar a alguien que conozca esas leyes, sepa cómo navegarlas, sepa cómo llegar al resultado que estamos buscando. Y ya que estamos hablando de residencias, ¿cuál sería el consejo para muchas personas que tienen la residencia? Ya llevan 15 años, 20 años con la residencia y todo día. Se naturalicen que si no tienen ningún impedimento legal, si no hay ninguna cuestión criminal que les pueda causar problemas, si reúnen los cinco años necesarios de presencia física, si hablan el suficiente inglés, es por lo menos intentarlo. Es muy importante naturalizarse. Hay que recordar que no van a perder su ciudadanía de origen y van a poder votar, van a poder acelerar peticiones por ciertos familiares, presentar peticiones por otros familiares a los cuales los residentes no tienen derecho. Hay muchos beneficios. Ok, dice, hola, mi residencia se vence en julio, pero hace tres semanas mandé mi ciudadanía. ¿Qué va a pasar con mi residencia? ¿Tengo que pedir una extensión? No, no gastes su dinero. Si ya mandó la aplicación de naturalización y lo está haciendo a tiempo, yo relativamente está bien. Va a estar sin tarjeta, no pasa nada, nada más no va a poder salir del país por unos meses. Espero que haya hecho su naturalización, su ciudadanía, con un abogado, eso es más rápido, más seguro, va a tener quien la prepare, todos los casos, todo lo que tenga que ser presentado con cualquier agencia del gobierno, siempre hay que tener un abogado, siempre, siempre. Ok, el 1 de mayo iba a entrar una ley que iban a cambiar el formato de la residencia, de la tarjeta de residencia. Sí, pero poco a poco. Sí, pero las personas que ya tienen la antigua no van a tener ningún problema. No, no, no. Ok. El teléfono en oficinas del abogado Luis Pérez y guiarte es el 404-320-0088, 404-320-0088. Continúe haciendo sus preguntas a través de esta transmisión, estamos en vivo en nuestro Facebook de Vida Atlanta y somos Vida 10, 10 AM. Dice, he tenido cuatro VUIs, tengo 20 años de residencia, he cumplido con todas las clases, multas, horas comunitarias, etc. El último fue hace siete años, me toca renovar la residencia el próximo año, ¿tendré problemas con la ciudadanía o residencia? Con la residencia no, con la ciudadanía, ok. Cuando una persona presenta su aplicación para la ciudadanía, el gobierno o el servicio migratorio tiene el derecho de revisar el buen carácter moral de la persona durante los últimos cinco años. Así que mejor llame a la oficina o busque un abogado y busque la naturalización y no gaste en renovar la tarjeta. A mí la renovación de la tarjeta se me hace un gasto muy inútil. Román Ruth dice, en caso que le otorguen el perdón a uno, ¿es recomendable ir con mi esposo a la cita fuera del país o no hay problema si va uno solo a la cita? Bueno, repito, mientras el abogado tenga la experiencia, mientras el cliente le haya dicho la verdad al abogado, mientras el perdón en verdad se haya obtenido de manera legítima, no tiene caso. Y muchas veces ni siquiera puede presentarse el peticionario a las entrevistas, no pueden entrar al consulado. Así que no, no tiene ningún caso que viaje, a no ser que sea alguien que necesita que lo acompañe. O sea, solamente es la persona aplicante. Sí, a no ser que se trate de un menor de cinco años, ¿no? O una persona que no puede viajar solo. Felipe nos dice, por favor, la licencia vencida, ¿qué problemas voy a tener si me para la policía? Lo van a arrestar. Pero no, ¿qué opciones él va a tener? Bueno, si está indocumentado y no tiene licencia. Y si lo llega para la policía. ¿Qué opciones hay? Si no tiene licencia, no puede manejar. Si lo detienen, muy probablemente lo van a arrestar. Si lo arrestan, puede terminar el proceso de deportación, así que siga manejando. Nos dice otra persona, abogado, si alguien tuvo violencia doméstica en el 2008 y cumplió con todo el caso, el caso está cerrado. Yo quiero saber si inmigración detiene a esa persona, esa persona es deportada, o se puede hacer algo para arreglar o disminuir la felonía. La violencia doméstica es extremadamente, extremadamente grave. ¿Es una felonía? Depende, depende de cuánto tiempo fue la sentencia. Pero es violencia, es un crimen de violencia y es doméstica y es muy grave porque es en contra de la familia. Y lo va a tomar en cuenta los oficiales de la AES si hay un arresto, lo va a tomar en cuenta el juez, si la persona está en un proceso de deportación. Ahora, esta persona no sabemos más, no nos dijo si está indocumentada, si está casada con una ciudadana, con un residente, si tiene hijos ciudadanos. Vamos a suponer que está indocumentada, que tiene más de 10 años, que tiene hijos menores y que lo detienen manejando su licencia y tiene una convicción de violencia doméstica. Esa va a ser la excusa que va a tomar el AES para negarle la fianza o ponérsela muy alta. ¿Son una prioridad? Claro, por todo son prioridades. O ponerle muy alta la fianza. Y el juez también lo va a usar porque ahora las fianzas están no altas, sino altísimas, 15, 20, 25 mil dólares. Y lo que está buscando muchas veces el AES o el gobierno es que las personas sean de estar detenidas buscando una fianza porque se tardan las audiencias, hay que hacerlo con el juez, los jueces dan las fianzas muy altas y la persona se autodeporte o pide un orden de deportación. Pero va a complicar mucho su defensa el tener una convicción por violencia doméstica. Y en ciertos casos, como cancelación de deportación, si es felonía, entonces le quita a la persona el derecho de poder buscar la cancelación de la deportación. Ok. El teléfono en la oficina del abogado Luis Pérez Eguiarte es el 404-320-0088. Marque ahora mismo, haga una cita, mencionele que lo escuchó en Vida 1010 AM, es el 404-320-0088. Liliana nos dice, ¿se puede tramitar desde aquí una visa de estudiante entrando con una visa de turismo? Ok, desde aquí. Quien entró como turista sí puede tramitar dentro de los Estados Unidos un cambio de estatus, de turista a estudiante, pero hay que hacerlo con tiempo porque hay que presentar una aplicación, una forma que tiene que dar la escuela y evidencia de que cumple con los requisitos de inscripción y con los requisitos financieros y tener el tiempo suficiente para que se pueda aprobar esa visa de estudiante antes de poder empezar a estudiar. No puede empezar a estudiar y muchas veces esto es muy complicado porque las escuelas otorgan la forma I-20, que es la forma que se requiere para tramitar la visa, con pocos días, poco tiempo antes del inicio de clases y rara vez se puede usar esa I-20. Muchas veces hay que conseguir la I-20 para el siguiente curso, digamos, y la persona tiene una visa de turista, un estatus que va a expirar en cierto tiempo y eso complica las cosas. Muchas veces, casi siempre va a ser mejor tramitarla fuera del país. Ok, abogado, ¿y este tipo de visa si la persona deja de estudiar, la pierde completamente? Todas las visas y más la visa de estudiante, la persona tiene la obligación de cumplir con los requisitos y de mantenerse en estatus. El dejar de asistir a clases, creo que dos, tres días, un tiempo muy corto es suficiente para quedar fuera de estatus. Pocas visas están tan vigiladas, digamos, como la visa F-1 o la visa de estudiante. Si el estudiante se enferma y no notifica a la escuela y pasan cuatro días y no ha ido a clases, los agentes de la I-20 están en su casa. Es increíble. Hay que tener mucho cuidado con las visas de estudiantes y hay que recordar que las visas de estudiantes, digo, sí, claro, bueno, por lo general se puede obtener para estudiar idiomas inglés o para estudiar posgrados, ir a la universidad, no para secundaria, no para la escuela. Sería carísimo, tendría que pagarse 30, 40 mil dólares por año. Ok. Bueno, aquí dice Liliana. Yeah, gracias, abogado, por esa respuesta. Liliana, el teléfono de las oficinas del abogado Luis Pérez es el 404-320-0088. Si usted quiere tramitar esa visa, marque al 404-320-0088. Fanny Duarte nos dice, tengo mi esposo ciudadano, pero al tratar de entrar a los Estados Unidos me detuvieron cuatro veces en la frontera. ¿Puedo pedir el perdón 601A? Mientras esas cuatro veces hayan sido la primera vez que viene entrando, si una persona en 2000, en el año 2000, intentó cuatro veces seguidas y cuatro veces la regresaron y a la quinta logró entrar, no hay ningún problema porque lo grave en cuestión de detenciones, en cuestión de entradas, es cuando una persona entra al país, acumula más de un año en los Estados Unidos, sale y regresa y el gobierno tiene evidencia de que intentó regresar o regresó una segunda ocasión. Pero si fueran seguidas, mientras la persona haya sido siempre regresada inmediatamente, lo que son voluntary returns, retornos, regresos voluntarios, no son deportaciones, no son expulsiones. Ahora, si la persona es de un país que no sea México y lo procesaron en esas cuatro ocasiones, si lo regresaron hasta su país de origen, entonces eso es grave porque son expulsiones inmediatas y son equiparables a deportaciones y puede tener un problema grave, así que como todo, contrate un abogado. El abogado cuando hay deportaciones, cuando hay detenciones, cuando el cliente ha tenido contacto con la patrulla fronteriza, lo responsable es siempre mandar a pedir expedientes, tomar huellas, tratar de buscar toda la información para no hacer gastar su dinero al cliente cuando no bebe, para no poner al cliente en un riesgo. Así que hay que tomar ciertas precauciones. ¿Qué es el perdón 601A? Es el perdón provisional, el 601A es el perdón que se puede obtener dentro de los Estados Unidos con la persona aquí para salir a la entrevista ya con el perdón aprobado, pero únicamente perdona la presencia indocumentada, no perdona otras causas de inadmisibilidad como el haber ayudado a la familia a entrar indocumentada, el haber cometido ciertos crímenes, fraude, el haber entrado con una visa fraudulenta. Ah, ¿qué? Dicen Nelly, abogado, una pregunta. ¿Un hijo ciudadano todavía puede pedir a un padre aquí dentro de Estados Unidos y cuáles son los requisitos? Bueno, ok. Únicamente si el padre entró con visa, únicamente si el padre tiene la protección de lados 45i, únicamente si el hijo está en el ejército. Esos serían tres casos en los cuales sí conviene o sí puede o sí debe el hijo pedir al padre. De lo contrario, si el padre entró indocumentado, si el padre no tiene la protección de lados 45i, si el hijo no está en el ejército, que desgraciadamente son la gran mayoría de los padres, no tienen protección, no tienen manera de poder obtener un perdón, no tienen manera de poder ajustar. Bueno, otra excepción sería si el padre, o sea, si el abuelo, digamos, del joven o la abuela es residente ciudadana, porque podría entonces el padre usar a sus padres para el perdón que va a necesitar. Consulte con un abogado. Un poquito complicado. Sí, no, es que la ley migratoria es muy complicada, pero lo cierto es que la gran mayoría de padres que ahora sus hijos están cumpliendo los 21 años se están llevando a la sorpresa de que no, no hay mucho que puedan hacer por ahora sus hijos. La gran mayoría, no todos. Cuando uno escucha la televisión, el radio, todo el mundo quiere oír lo que le conviene, o lo que está buscando. Visite a un abogado, expóngale su caso, o por lo menos llame aquí al programa, a la radio, pero trate de obtener una respuesta a su situación. No lo que le dice el amigo, el compadre, el vecino, no tratar de analizar lo que escuchó en la radio de otra persona. Escuchar terceras personas. Exactamente. Sino siempre, un buen abogado va a buscar, va a hacer muchas preguntas y va a buscar todos los ángulos posibles para poderle ayudar a su plan. Ok, estamos hablando con el abogado Luis Pérez Eguiarte. Recuerde el teléfono aquí en Oficinas, 404-320-0088. Siga enviando sus comentarios. Muchas gracias a todos los que los están enviando ahí a través de nuestra transmisión, 404-320-0088. Reina García dice, me gustaría hacerle una pregunta. Desde hace un año y medio, hemos hecho una solicitud y un perdón para mi hijo, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. Bueno, no sé qué quiere decir con eso. Si ya lo presentó, si ya lo preparó, denme más información, señora. Dice, hizo una solicitud de un perdón para el hijo, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Ahora, los hijos. Los hijos, no sé cuántos años tenga el hijo. Si en verdad requiere de un perdón, hay que recordar que los menores de 18 años no acumulan presencia documentada, no van a necesitar un perdón. Los jóvenes ahora, la mayoría, están protegidos por DACA. Y es otro tipo. Quien está protegido por DACA, lo más probable es que no necesite un perdón. Así que, señora, denme más información. O si no fue un abogado quien hizo esa supuesta solicitud de perdón, considera la no hecha y mejor contrata un abogado. Ok. Dice, Mónica, entré con pasaporte, me deportaron después de... ¿Con pasaporte o con visa? Con pasaporte. Con pasaporte. Me deportaron después de tres visitas. Me imagino que con visa. Ahora me encuentro aquí. ¿Aquí en dónde? ¿Aquí en los Estados Unidos o aquí fuera de los Estados Unidos? Han pasado 20 años, dice. ¿Mi hermana me puede pedir? Ok, no entendí mucho, pero bueno. Bueno, dice, entré con pasaporte, me deportaron después de tres visitas. Ahora me encuentro, pues, traduzco que es aquí en los Estados Unidos y ha pasado 20 años. ¿Mi hermana me puede pedir? Bueno, si esta persona tenía visa de turista, entraba y salía, ¿cierto? Y en una de ellas la expulsaron del aeropuerto. El mismo aeropuerto la detuvieron, le cancelaron la visa, la regresaron a su país. Lo más probable es que le hayan dado un castigo de cinco años. Si no cumplió con ese castigo, si no regresó de manera indocumentada, es como si no hubieran transcurrido esos cinco años y ahora está de nuevo indocumentada en los Estados Unidos. Tiene una hermana ciudadana, quiere que la hermana la pida. ¿Qué la pida? Porque esa petición, cuando se presente, va a pasar 20 años antes de que esté lista la fecha de prioridad. Así que, por lo menos, que la presente, porque si no, en 20 años no hay ninguna opción. Bueno, pero el tiempo también pasa rápido. Para decir perdón, para que la presente. Ahora, ¿en 20 años va a poder obtener algo dentro de los Estados Unidos? Lo más probable es que no. Tendría que haber un cambio en las leyes, que de alguna manera le perdone la ventra, de manera indocumentada, pero muchas cosas pueden pasar. Tal vez su padre, su madre son residentes y en 20 años va a tener como obtener un perdón. Lo importante es, en este caso, presentar esa petición cuanto antes y consultar a un abogado, porque tiene muchísimas dudas esta señora, señorita, para saber un poco más qué es lo que puede esperar. La señora Reina parece que mandó la información. Sí, claro, Reina García dice, sí, señor, yo tengo un abogado y mi hijo está en El Salvador. Yo soy ciudadana y hace cinco años que metí papeles para mi hijo y me dijeron que necesitaba un perdón por haber entrado con papeles de otra persona. Ok, bueno. Sí, mientras se logre demostrar el sufrimiento extremo de la madre, se va a otorgar el perdón. Ok, ahora no se hace cuánto y quién sea el abogado y si se presentó bien y si se encontraron buenos argumentos y si se presentó buena evidencia. No hay manera en el mundo de poder decir si van a aprobar o cuándo van a aprobar ese perdón. Cuando se contrata un abogado, hay que tener confianza en el abogado y espero que el suyo sea un buen abogado, que las cosas salgan bien. Si no, si se lo niegan, siempre va a haber obviamente otra oportunidad de volver a preparar ese perdón. No lo hagan con el mismo abogado. Si es que lo niegan, trate con otro que te da más experiencia. Ok. No son fáciles los perdones, siempre son muy, muy complicados. Hay que demostrar sufrimiento extremo en este caso de la señora, del papá, si es que también el marido del residente. Ok. Pero hay que tener buenos argumentos y presentar buena evidencia. Abogado, cuando se está tardando mucho un caso, ¿el abogado puede presionar? No, no se puede presionar y no sé qué es mucho porque los casos migratorios tardan y eso es la manera como funciona el sistema. No sé si la señora es residente, ciudadana, las peticiones por los hijos mayores de edad no son inmediatas, tardan muchos años. Entonces, digo, hay que tener toda la información, pero es muy difícil presionar a los consulados, es muy difícil presionar al servicio migratorio para que tramiten algo de manera rápida. Por lo general, hay tiempos normales de procesamiento y sabemos más o menos cuánto esperar y cuánto va a ser lo relativamente normal. Un proceso de petición, cuando el familiar es inmediato, digamos el cónyuge, cuando va a requerir de un perdón, va a tardar de principio a fin entre un año y medio y dos años. Pero esto es cuando es un familiar inmediato, no sabemos cuántos años tiene el hijo, que me imagino que tiene más de 21 porque si tuvieran los menores de 18 no acumulan presencia indocumentada. Tal vez fue deportado el hijo. Digo, no, hay mucho que no sabemos. Ok, Esmeralda, usted puede comunicarse aquí a las oficinas del abogado Luis Pérez y guiarte al 404-320-0088, 404-320-0088. Está Milton, dice, ¿qué se necesita para agarrar la ciudadanía si llegaste aquí a los 5 años y llevas la mayoría de tu vida viviendo en Estados Unidos? ¿Esta persona es residente? Porque si no es residente, no hay manera de obtener la ciudadanía. Ahora, quien es residente después de 5 años, por lo general después de los 5 años como residente, y mientras tenga más de 18 años de edad y cumpla con otros requisitos, va a poder tramitar su ciudadanía. Reina García dice, bueno, Esmeralda, ¿no? Hola, buenos días, abogado. Yo estoy casada con un ciudadano americano y tengo un hijo, pero no... ¿Cuántos años tiene el hijo, señora? Dice, tengo un hijo, bueno, Esmeralda, si nos puede dar esa información, por favor, pero no he podido hacer el trámite por la economía. Y de ese año mi esposo ha estado enfermo y descapacitado. Yo soy la persona que lo atiende. ¿Qué puedo hacer? Porque no he podido tramitarle a la... Ella es ciudadana, pero no he podido hacerle los trámites al hijo, porque no tienen... Ok, bueno, hay manera de pedirle al gobierno que le permitan estar exenta del pago de cuotas. Es a veces tan tardado y tan difícil demostrar que la persona en verdad califica para no pagar cuotas. Es mejor pagarlas. El hijo no puede estar aquí porque no puede iniciar la señora el trámite. Busque un abogado que sea razonable en sus costos, que le dé tiempo para pagar. Las cuotas para el gobierno las va a tener que pagar. Pero lo cierto es que no son tan exorbitantemente altas como para no hacer. Yo te aseguro que esa señora ni siquiera ha consultado con un abogado. Esmeralda, pues bueno, en el día de hoy lo puede hacer con el abogado Luis Pérez, guiarte al 404-320-0088, 404-320-0088. ¿Va a haber algún descuento, abogado, para las personas que marcan el día de hoy? No, la verdad yo no creo. Siempre cuando hago tres naturalizaciones para una familia, dos descuentos. Cuando hago DACA y son los hermanos dos descuentos. Yo no he subido mis cuotas desde hace 16, 17 años. Soy muy razonable con mis precios, pero no creo que el dar una consulta gratis sea algo que vamos a hacer como abogados, porque no siento que los clientes lo aprecien. Y muchas veces cuando hacen citas y son gratis, no llegan. Así que yo cobro por la consulta, pero ese costo de la consulta siempre se deduce de los honorarios. Soy muy flexible con el pago de los honorarios y creo que soy muy razonable con los costos. Y siempre he buscado que las personas que quieren que lo representen es porque quieren que yo sea abogado, no porque me escogieron de entre 10 en una lista. Así que no, siempre he cobrado por la consulta. Vamos a la última pregunta de Maritza. Maritza López dice, buenos días, abogado. Mi pregunta es, ¿mi ciudadanía me la rayó, escribió en mi nombre? Parece que ciudadanía, alguien le rayó encima de su nombre y quiere saber cuánto cuesta para sacar una nueva. Señora, nunca en su vida va a volver a usar ese documento. Espero que ya haya obtenido un pasaporte. Ah, sí. No se preocupe. Digo, es un... Dice que un niño le servió a la ciudadanía, un niño. Yo, digo, guárdelo en un lugar seguro, si alguna vez lo necesita. ¿No puede sacar una tarjeta ahí en el post office? Bueno, sí, me imagino que ya tiene pasaporte. Yo no me preocuparía. Si no tiene ningún otro documento y quiere a la fuerza tenerse perfectamente bien, la persona es el mártir o algo. Pero, digo, es caro. Es como 600, 700 dólares la cuota por reemplazo. Así que... No hay necesidad. Bueno, al menos de que insista. El teléfono aquí en las oficinas del abogado, Luis Pérez Eguiartes, el 404-320-0088. Tenemos muchas preguntas, abogado. La gente está muy conectada. El teléfono, 404-320-0088. El abogado va a estar hoy a las dos y media en vivo. Ah, ok. En vivo hoy, dos y media. Dos y media. ¿Dos y media? Dos y media. Dos y media. Dos y media, una y media. Gracias. Ok, el abogado... Tengo que sentirme mejor porque hoy te traigo unas alergias. Me siento mucho más. Dicen que la miel de aquí, de Giorgia, es buena. La señora dice que tiene el pasaporte, que no importa si lo tiene vencido. No importa para qué. Para vengan lo necesita. Ah, porque te escribió el niño en ciudadanía. Ahora, guarde su pasaporte porque ese niño es una amenaza y saque el nuevo pasaporte. Pero puede renovar sin parlo. El certificado, ¿no? Ese es el que está... Ah, ese es el que está rayando. Bueno, el teléfono es el 404-320-0088, el abogado... El número del abogado, dices, por favor. Ah, el número del abogado, claro que sí. Es el 404-320-0088. Marque ahora mismo. Van a hablar en su idioma. Eso es muy importante. El abogado, les parece que ya se tiene muchos años de experiencia en todo lo que tiene que ver con casos de inmigración. Y bueno, y escúchelo en el día de hoy a las 12 y media también en su segmento de inmigración en nuestra radio en Vida 10, 10 AM. Abogado, algo que le quiere decir al público antes de irnos. Nada, despedirme. Digo, en verdad, las personas están manejando sin licencia. Comprisir una bicicleta, llame de taxi, algo. Pero hay que evitar manejar por lo menos en lo que esta situación mejora un poco. Porque de lo contrario, en verdad, vamos a terminar sin comunidad. Hoy va a estar aquí el presidente Donald Trump. Ah, bien, 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 bien. Ok, cuídense mucho. Gracias por estar ahí sintonizando. Recuerde, escúchanos en Vida 10, 10 AM. Cuídense.